Tenemos tres sistemas de calentamiento. Una caldera cerrada como esta, es una caldera de aluminio, con una resistencia. Tiene varios sensores, tiene sensores de nivel de agua, sensores de temperatura y tiene duplicados. Porque es un equipo que si se pasa mucho de temperatura, de presión, puede generar una explosión o algo. Es peligroso. Entonces, el tema de los sensores es estar bien cuidado en estos equipos. ¿Qué te iba a decir? El modelo SS2, ¿no? SS2 y SS2 Deluxe. Perfecto. Entonces, le ponemos el agua, un litro de capacidad. El agua no debe llegar a la rosca, ¿sí? O sea, se pone agua hasta un poquito antes de la rosca. Y, ojo, porque esta en la tapa que acá no se ve, tiene como una jorobita. Entonces, si vos fueras a poner un litro de agua y todo bien, hasta antes de la rosca, y después lo moves, vas a ver que baja el nivel y le podés poner más agua. No tenés que hacer eso, porque en realidad esa jorobita de aire, esa burbuja de aire que queda a propósito, es para poder absorber esa expansión que sufre el agua cuando se calienta, ¿sí? Empieza a expandirse y esa jorobita de agua, como es aire, lo que se complica. Por dilatación, por dilatación, por temperatura, el volumen es mayor. Exacto. Y esa jorobita está para evitar que le dé un margen como para que pueda subir, pero si ustedes superan esa jorobita, van a reventar todo. ¿Y qué es lo que termina jorobando? Se termina jorobando la rosca, la valvulita de esa cosa y queda loca la rosquita esa, ¿no? Que es lo que tenemos que después serruchar y cambiar, ¿no, Franco? Cuando va de ayer, ¿no? Esto no es solamente una tapa, sino que es una válvula de seguridad, ¿sí? Ahora vos haces así y gira todo. Cuando hay presión, esa presión se mete adentro, ahí tienes, supongo que son como en las tapas del radiador de los autos, ¿no? O sea, de cobre, bronce, perdón, que no estoy seguro con eso, no tengo el dato, pero hace que se destrabe cuando hay presión y que vos gires la parte negra, pero no gire lo de abajo. Justamente para que si hay presión no puedas abrirlo. ¿Y cuando, o sea... ¿Qué quiero decir eso? Que cuando la máquina está a temperatura y con esa jorobita que tenemos, la máquina levanta una determinada presión. Entonces esa determinada presión mueve esa válvula, entonces la rosca gira loca. Entonces, ¿qué evita? Que cualquier persona que sea descuidada, cuando la máquina está en esa temperatura y con esa presión, nunca pueda abrir esa rosca, entonces no le produzca el daño de que al abrir esa rosca, pueda saltar el agua hacia el operador y pueda producir un daño total en lo que es temperatura hacia el físico de esa persona. Claro. ¿Qué pasa? Pará, perdón, ¿eh? ¿Qué pasa? Si esa persona le pone más agua de lo normal, va a levantar presión, esa válvula se va a ir para arriba, va a dejar, va a quedar loca, pero cuando la... y la termina dañando, y cuando la máquina enfríe no la va a poder sacar más, porque sigue girando loca. ¿Entendés? Ah, injusto. No, como que se traga. Sí, sí. Otro tema también adicional es que cuando vos... ¿Qué tiene que ver con eso? Es la formación de sarro en la rosca. Entonces, por eso, cuando no usamos la máquina, no dejamos enroscada la tapa, ¿sí? O sea, le damos, si querés, una vueltita nada más, la queda ahí o la dejamos suelta así. Si la dejás suelta, mejor, porque de paso dejás que se evapore un poco lo poco que le va a quedar de líquido adentro de la caldera. Sí. Entonces, bueno, volvemos. Ponemos agua, un litro de agua. La máquina tiene que estar apoyada en un lugar horizontal para justamente para que no entre agua a esa burbuja de aire, ¿sí? Hasta antes de la rosca. Cerramos. Cuando cerramos, no hay que hacer mucha fuerza, ¿sí? Se cierra. Digamos, con la fuerza de la mano, normal. Vamos a ver si al final, ahí. Y se ajusta un... Ahí, ¿sí? Normal. No va a empezar a hacer una fuerza brutal. No hace falta porque, de hecho, si la ajustamos de más, tiene un orrin de goma ahí que es como los cuellitos de la canilla, ¿viste? Uno, si el cuello está nuevo, cerrá hasta donde cierra. No le deés a morir porque vas dañando, vas comprimiendo la gomita esa y terminás gastándola antes de ti. Se puede cambiar, hay reemplazo del orrin ese, pero no es la idea. Entonces, bueno, una vez que ya cerramos acá, enchufamos. En las SC2, cuando la máquina está enchufada, se va a encender de color naranja la lucecita acá arriba del enchufe. Quiere decir que tiene electricidad, ¿sí? Llegó electricidad y está conectada. Y esto, que es el símbolo de la resistencia, la resistencia es lo que genera el calor para ir calentando la máquina, se enciende verde, ¿sí? Vamos a tener un tiempo aproximado, unos seis minutos, cinco o seis minutos, hasta que llegue a temperatura el agua y ahí se va a apagar la luz verde. Cuando se apaga, te está avisando que ya podés, llegaste a temperatura y ya podés empezar a trabajar. Como te digo, un litro de agua aproximadamente te va a rendir unos 20 minutos de vapor. En esos 20 minutos, durante esos 20 minutos, la luz se prende y se apaga varias veces porque es como, tenemos un termostato, ¿no? A medida que baja la temperatura o baja la presión, ¡tac! Vuelve a calentar para volver a subir la temperatura y la presión, ¿sí? Entonces van a ver que esto se apaga y se enciende varias veces. Cuando llegamos al límite del agua, no tenemos más agua, se nos terminó, lo vamos a dar porque apretamos y nos sale más vapor. Recuerden, muy importante, bloquear el gatillo, ¿sí? Para que si hay algún chico o si accidentalmente nosotros lo volvemos a accionar, no nos quememos, distraídos, sobre todo también cuando estamos cambiando los accesorios, ¿sí? Entonces, bloqueamos. En las SC2, como no tienen un botón de encendido, desenchufamos, vamos a dar cuenta que se apaga la luz naranja también y vamos a tener que dejarla durante más o menos un minuto y medio enfriar para que nos permita abrir la tapa, ¿sí? Porque hasta este momento vamos a intentar abrir la tapa, va a girar, va a girar loca, pero no va a desenroscarla. O sea que después de un minuto se va a... Un minuto, un minuto y medio, un poquito más, un poquito menos. Podemos apurarla... Apretando el gatillo. Apretando el gatillo. Porque sí, porque... Vas liberando la presión. Más allá de que no quede, no quede, digamos, mucha presión o mucha agua, como sigue caliente en la caldera, sigue generando esa presión. Ese ruidito va liberando la presión. Entonces, si vos mantienes apretado, vas a apurar un poquito el proceso de enfriamiento, ¿sí? Para que te libere la agua. Pero ojo siempre donde estamos apuntando. ¿Por qué hice eso a vos? Porque justamente es súper importante, como lo dijo hace un ratito, que el tapón hay que desenroscarlo y dejarlo afuera para que, por si hay formación de sar o algo, después no se trabe y sea muy difícil sacarlo. Entonces, siempre hay que dejarlo afuera apenas al principio cuando empieza la rosca o en una bolsita al costado. Sí. Un dato importante, que esto también va con el uso, lo que se van a dar cuenta, es que una vez que ya usaron la máquina una vez, ya luego del primer uso, siempre a partir del segundo uso van a querer accionar para probar a ver si sale vapor y va a salir un chorro de agua. Entonces, tengan en cuenta eso para tener algún balde o la pileta o algo a mano para no estar así y tirarle agua a alguien en la cara o al televisor. Entonces, cuando prueben, la primera vez que van a probar, si sale vapor, luego de ya haberla usado por una vez, va a salir un chorro de agua, es un chorrito. Teníamos una pregunta justo de Mercado Libre el otro día de una persona que nos decía por la SS4, ¿te acordás, Franco? De las que vendimos esta semana, creo que nos decía que a diferencia de una SS2 que había tenido, como que le salía más a vapor al principio. Porque uno estaba esperando el proceso de calentamiento o el proceso inicial, que obviamente esta máquina tiene más caudal que la SS2, ¿no? Me imagino, pero más presión tiene. La cuarta tiene más presión, sí. Claro, la cosa tiene más presión y el caudal por ahí es lo mismo. Pero tiene más presión, entonces por ahí le salió un poquito más de agua al principio, pero después ya lo trabaja bien. ¿Y qué diferencia hay ahora yéndonos a los otros modelos? Cuando hablabas de la caldera esta que estábamos hablando, que en este caso es para los modelos SS2 o SS2 Deluxe, ¿qué diferencia hay en otros modelos? La SS3 y la SS3 Upright ya tienen un sistema de calentamiento rápido que ya no tienen una caldera cerrada como las SS2, sino que es un sistema que tiene una serpentina, como los calefones de nuestra casa, una serpentina con una resistencia. Entonces, cuando uno gatilla y el gatillo hace que libere la presión, se enciende una bomba que empuja el agua a través de esta serpentina, y la serpentina tiene una resistencia que a medida que pasa va calentando el agua y la llega a una temperatura a generar vapor, a hervir, a expandirse y ese va a forzar. Entonces, el tiempo de generación de vapor de este equipo es de 30 segundos aproximadamente. Uno lo enciende, yo siempre lo enciendo, lo puedo dejar unos minutos, o sea, perdón, lo puedo dejar un poquito o apurarlo un poco con el gatillo y eso hace que active un poquito más rápido. Van a escuchar la bombita que empieza a hacer ruido y ahí a los pocos segundos ya empieza a alargar el vapor. De todas formas, recuerden, el primer chorro es un chorro de agua, ¿sí? Ten atentos con eso. Sobre todo también en las demostraciones en local y además. Y en el manual claramente dice que ese primer chorro no lo larguemos nuevamente al depósito del equipo. ¿Sí? Porque en realidad quizás exagerado yo creo que se refiere por ahí por un tema de porque en general esa agua sale tibia, no sale ni siquiera muy caliente. Yo creo que es teniendo en cuenta que el vapor que sale de la máquina en realidad ya es agua destilada, es agua desmineralizada. ¿Sí? Entonces vos no querés como decíamos no queremos tener agua desmineralizada dentro del depósito. De todas formas acá no tiene caldera así que yo quizás no sé bien cuál es el detalle de por qué no pero bueno el manual dice que no se tire el primer chorro de agua. ¿Esta máquina no tiene caldera? No tiene caldera. No tiene caldera metálica. Para hacer una explicación muy básica que yo a veces les explico a los clientes les comento a los clientes para que lo entiendan más rápidamente. Cotidiano, claro. Esto viene a ser como un termotanque y esto un calefón. Ok. Esto es un depósito de agua que se calienta. Pero el calefón tiene algo de chapa algo por donde acá hay chapa acá hay... Exacto, acá tiene esa serpentina que yo te digo es ese tipo esa forma del tipo de helicoidal porque pasa el agua que justamente es para que el agua al tener que dar todas esas vueltas está más tiempo dando cuentas Y esa es metálica. Alrededor de... Sí, exacto. Entonces tengo un depósito de plástico perdón poliamida una poliamida o algo así un depósito... No, ni siquiera... ¿O qué es? Acá donde abrimos el agua mira, abrimelo por favor. Donde abrimos el agua hay como una parte que vemos como un depósito de poliamida porque es como un bidoncito ponele algo muy básico lo que te digo Exacto, sí. Y de ahí va con la bomba con la bombita a la serpentina que es metálica que tiene la resistencia que es lo que calienta el agua y ahí ya sale directamente y ya está. Después sale tiene un regulador por supuesto tiene un regulador de presión y demás y de ahí sale. O sea que el único depósito que tenemos es el que está acá. Exactamente y es un litro de capacidad igual que en la SS2. Lo bueno que tiene esta máquina la ventaja de la SS2 que nos permite hacer refil sin... La SS3, sí, exacto. Perdón, la SS3 respecto a la SS2 nos permite hacer refil o sea llenarlo de agua sin tener que abrir no hace falta esperar el tiempo que hay que apagar la máquina. Puedo estar usándola más tiempo esta máquina porque saco el tapón ni se saca. ¿En serio? Directamente sin sacar porque no es un tapón es un filtro. Es el filtro de anticalcáreo que es para que no se forme Exacto. Entonces con esto puesto le tiras agua por acá mirá buenísimo y lo continuas usando ni siquiera lo... Tiene además el... El seteo, ¿no? Del anticalcáreo. Sí, tiene la lucecita que te va a indicar que te quedaste sin agua. Ah, perfecto. 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 Che, y este... Volviendo a este no tapón o este elemento filtrante que tenemos acá lo podemos setear en cuántas... Eran cuatro, ¿no? Más o menos. No sé. Cuatro niveles de dureza creo que era bien. Sí, cuatro niveles de dureza lo hacemos con el mismo botón de reset que figura acá en el... Perfecto. Que esta que tenemos acá en el panel de control en la interfase. Sí nos pasó que por ahí cuando estos anticalcarios con este de cartucho que tenemos nos pasaba, Franco no sé si vos recordás no sé si eran algunos modelos que tienen que cuando ya no estaban funcionando más cuando ya habían perdido la capacidad como que la máquina no trabaja bien, ¿no? Sí, te avisa si no me equivoco no, ¿no? Te avisa Te avisa se prende la luz acá pero el tema es que la gente como que sigue usándolo, ¿no? me parece y ahí no permitía no daba la posibilidad de seguir trabajando la máquina en óptimas condiciones entonces que por favor no lo usen así que cuando les avise ese testigo que lo cambian y que no lo usen bajo esa condición. Sí. recuerden que el testigo que se enciende para el cambio del anticalcario es es un reloj es un temporizador que uno setea a 30, 40 o 50 horas según la dureza del agua y que es un contador o sea, no te está diciendo realmente el estado del filtro clarísimo te está diciendo che, mirá que ya pasó el tiempo que me dijiste que te avise dentro de 30 horas de acuerdo al nivel de dureza que vos crees que tenés en aguas en tu proveedor donde vos deberías ver con tu proveedor y consultar el nivel de dureza que tiene la misma exacto tal cual dice el manual tal cual dice el manual en la localidad que uno estés generalmente muchas veces en la boleta misma te dice el DH del agua de la zona y según eso podés setear a cierta cantidad de agua y ahí lo cambias pero que es importante lo que dice Agos que cuando posteriormente uno cambie el ponga el tapón nuevo que hay que hacer Agos hay que volver a a resetearlo a resetearlo porque la gente no lo resetea y sigue con la memoria vieja y no es lo correcto lo correcto es decirle empecé con un un depósito un tapón nuevo y que hay que volver a resetearlo muy importante en todos los equipos más que nada en las SC2 SC2 Deluxe es que luego que lo usamos terminamos de usarlo le pongamos le esperemos unos minutos a que se enfríe la caldera le pongamos agua fría y lo enjuaguemos y lo vaciemos y después poner la tapa apoyada ahí sin enrojarla ¿por qué enjuagarlo? porque lo que decíamos antes cuando el agua se evapora se convierte en vapor y los minerales quedan atrás entonces se van pegando a las paredes que es lo que después quedan como la caldera que estamos viendo acá exactamente esto es el ejemplo de lo que está diciendo vos de cómo se empieza a corroer o cómo se empieza a comer esa caldera ¿no? a llenar de depósitos de minerales lo recomendable sería con las calderas que ahí no sé si está mostrando Gabriel bueno ahora viene la otra pregunta Franco haces el AUGUS te doy el derecho ¿cuántas horas habría que limpiar la caldera con el químico en polvo de cáncer? anticalcal claro es muy relativo y vamos a va a depender mucho también no solamente de las horas de uso de la dureza del agua y la vista como uno vaya viendo si ya va desprendiendo algo ¿no? sí en general es muy difícil verlo claro no, pero digo lo blanquito si ves algo blanquito ahí medio que la hay que ponerlo en realidad mira si uno si uno tiene la constancia de enjuagar la caldera como yo te dije cada vez que la usás lo que lográs es que esos depósitos no lleguen a secarse y adherirse a la caldera entonces vas a tener por ahí más tiempo entre limpieza y limpieza yo recomendaría por ahí cada seis meses hacerle una limpieza a uno de estos sobrecitos de qué bueno ese preventivo que no sabemos lo que dice Ado ¿no? que yo no lo hago en casa que tengo una SS2 que es termina de trabajar espero que enfríe unos minutitos y le vuelvo a poner agua fría como para poder sacar todo ese resto de residuo que quedó y de esa forma prácticamente el anticalcáleo no se va a utilizar exactamente bueno al momento de tener que hacer esa descalcificación de la caldera lo que se hace es que se agarra uno de estos sobres se diluye en una jarrita con medio litro de agua cada sobre corresponde a medio litro de agua se pone adentro lo mejor es diluirlo bien afuera que no queden estos son piedritas es un polvo pero no tan fino se diluye bien en medio litro de agua se pone dentro de la caldera y se deja reposar con la tapa abierta o sea sin la tapa puesta durante 8 horas ¿agua caliente o agua fría? agua fría en realidad ¿no? nosotros creemos que es agua caliente ¿el vinagre de la abuela o no el vinagre de la abuela? el vinagre vendría a reemplazar esto ¿se puede usar? si se puede usar lo importante es que es lo mismo para este proceso que les decía recién luego de esas 8 horas limpiar vaciar el agua por supuesto y enjuagarlo por lo menos 3 veces perfecto lo vacío le pongo agua lo sacudo lo vacío le pongo agua lo sacudo lo vacío así 3 veces para asegurarnos de que todos los residuos que este químico logró separar de las paredes de la caldera no queden ahí sino de que sirvió exactamente perfecto y te hago una pregunta ya que estamos ¿ese polvo se puede usar en todas las limpiaras a vapor o es en alguna que otra en especial? solamente en las que tienen caldera bien que serían la SS2 y la SS4 SS2 Deluxe y la SS4 la App on Right la App on Right la App on Right no porque es SS3 igual que la SS3 exacto o sea en lo que es hoy en día Carche de Argentina vamos a recordarlo nuevamente es SS2 SS2 Deluxe después la SS4 y ahí estamos con caldera con caldera que van a necesitar anticalcario y las que no utilizan y la profesional SS4 Barra 4 exacto y la que no utilizan no tenemos que usar el anticalcario porque ya lo incluye en el tapón es la SS3 la SS3 común y la SS3 y la SS3 y la SS3 up on right y nos estamos olvidando por la duda de que hay gente que todavía tiene la SS1 que también y uno premio que tiene caldera ¿no? exactamente caldera como la SS2 se le podría colocar también muy bien franco que está en todo en cada detalle bueno y contanos entonces la SS4 básicamente también tenemos caldera exactamente en la SS4 tenemos la caldera es como si fuera una SS2 pero con la ventaja de tener un depósito extraíble que cuando estamos quedándonos sin agua o cuando calculamos que no estamos quedando sin agua o cuando nos reindica la luz ¿si? de bajo nivel podemos extraerlo llenar la canilla ponerlo acá y el equipo tiene una bomba que pasa el agua del depósito este auxiliar a la caldera acá a veces la gente o nosotros mismos nos confundíamos porque creíamos que por ahí esta máquina como le podemos hacer refiro podemos ir agregando agua constantemente sin dejar de trabajar yo pensaba que era como una SS3 cosa que no es así entonces aclaremos ahora con lo que nos está diciendo vos que esta máquina también tiene caldera también hay que ponerle el anticalcario o también cuando termino de trabajar hay que tratar de ponerle un poquito de agua pero acá ¿puedo mover el agua en la SS4? no, acá no porque va para hacia una caldera la bomba esa exactamente o sea que no voy a poder hacer eso de pero si tenés acceso a la caldera ah, sí apá fijate acá arriba que grande eso es lo que quería ver tenés el tapón ¿sí? ¿y cómo saco el tapón ese? muestra a ver y el tapón poniendo los accesorios los tubos extensibles extensibles no, las extensiones digamos se gira y se saca y ahora sí podemos hacer eso que yo te proponía la limpieza que puedo hacer después de cada uso que también entonces deberíamos chicos este tapón al final del trabajo al final del día de cuando uno lo va a utilizar sacárselo y no dejarlo puesto que yo creo que como uno ahí está ahí tenemos la cosa como uno pone el agua por acá seguramente la gente el particular que lo utiliza no lo hace eso no saca el taponcito ese perfecto buenísimo buenísimo y después es el mismo concepto que la SC2 donde tenemos acá un testigo que nos está diciendo que nos está faltando agua que recordemos que no puede ser con agua destilada porque si no no va a actuar ese testigo y después tenemos el indicador de si está la máquina a temperatura o no para poder realizar el trabajo que se va a prender o apagar constantemente porque es una máquina que también requiere los 6 minutos exactamente que requiere los 6 minutos para calentar la misma lo que evitas es el entretiempo entre carga y recarga que la SC2 tenés eso es el minuto y medio hasta que podés abrir nuevamente la tapa y esos 5 nuevos minutos para calentar el agua fría que acabas de adicionar y un poquito más de bares apenas un poquito sí acá tenemos 3 bares de presión 3,2 y 3,5 bares perfecto bueno muchas gracias al contrario gracias a ustedes